La mantis religiosa es el símbolo de la calma, el enfoque y la audacia. En griego el nombre significa vidente, incluso profeta, y se alinea con el pensamiento de que las mantis religiosas presentan poderes sobrenaturales. Estos insectos tenían un papel fundamental en Egipto y Grecia, ya que ayudaban a mostrarle el camino a aquellos que se encontraban perdidos. En la antigua Grecia se creía que las mantis guiaban a los viajeros a encontrar su rumbo. Además, basados en la experiencia física de las mantis religiosas, se asemejan a los extraterrestres, debido a que su cabeza tiene forma triangular, con ojos grandes y cuerpos de color verde brillante, lo que hace que muchos crean que provienen del espacio. Las mantis religiosas tienen mucho que enseñarnos. Cuando te encuentras con una o aparece en tu camino, nos puede hacer reflexionar sobre las situaciones presentes y objetivos. Los poderes que tiene la mantis religiosa son la tranquilidad, atención, concentración y efectividad a la hora de conseguir cazar su alimento. Traspasar estos poderes a lo humano sirve para ayudar a conseguir objetivos de una manera eficaz. El conocimiento que nos transmite la mantis religiosa es el de enfocarnos en un trabajo espiritual. Nos muestra una habilidad para expandir el tiempo, ya que la mantis religiosa puede estar días inmóvil, esperando su alimento. En esos periodos de tiempo, se es capaz de entender la naturaleza circular del tiempo y sus ciclos en todos los aspectos de la vida. Es de muy buen augurio encontrar una mantis religiosa en tu casa o que se te acerque, así que no te preocupes si no hagas caso de ninguna superstición, ya que son muchos los que confirman y piensan que las mantis religiosas dan buena suerte. Da igual que sea verde, marrón, amarilla o de cualquier color. Observa la mantis religiosa y verás que su poder espiritual viene de una perfecta quietud, donde focaliza su energía y la lanza. Esto significa que encontrarla es una invitación a la introspección y meditación para enfocar tu energía en el logro de tus objetivos. Soñar con una mantis no es algo maligno ni de lo que debas tener miedo. Puede significar un proceso de comprensión interna, donde a veces esa mantis que pueda depredar no está fuera, sino dentro de ti en forma de vicios, miedos o paranoias. Sé fuerte y transmuta la mantis en valentía, seguridad, templanza y voluntad, para que la parte que se limpie sea la negativa. Soñar con una mantis religiosa grande significa que puede que estés dirigiéndote hacia tu objetivo dudando de tus decisiones. Por añadidura, si la mantis es tu animal tótem o has creado un fuerte vínculo con él, su significado es totalmente contrario, ya que estaría a tu favor. Soñar con una mantis religiosa verde podría significar que tienes tu objetivo cerca y que solo te falta tomar una decisión firme para alcanzarlo. Analízate y si estás en un momento en el cual necesitas tomar una decisión importante, ya sean cuestiones de trabajo, amor, salud, bienestar o de lucha contra alguna acción rutinaria, deberás confiar en tu presentimiento, ya que la mantis verde está ahí otorgándote fuerza y augurando tu triunfo. Cuando la mantis religiosa vuela, lo puede hacer por tres motivos, que son cazar, huir o desplazarse más rápido. Si la mantis religiosa vuela para cazar, entenderemos que en nuestro presente tenemos que tomar esa decisión ya. No consiste siempre en hacer, sino también en deshacer o quitar. Un mal hábito, por ejemplo. Si la mantis religiosa vuela para huir, es probable que se nos haya pasado el momento de tomar la decisión precisa. Y si queremos alcanzar algún resultado, vamos a tener que esforzarnos en ir detrás de él. Si encuentras una mantis religiosa volando para desplazarse, deberás atender hacia donde se desplaza y se posa, ya que en el objeto, lugar o alrededores, seguramente hay alguna pista que te ayude a desbloquear tu objetivo. Sus significados como animal espiritual son Paz. Una mantis religiosa es un símbolo de paz y armonía. Si dejas que este insecto entre en tu vida, entonces te traerá silencio y paz. Tendrás una vida pacífica y siempre sabrás exactamente a dónde vas. Si una mantis religiosa es tu animal espiritual, entonces te enseñará todos los beneficios que la meditación puede traerte. Es necesario calmar tu mente. La quietud es otra superpotencia de una mantis religiosa y está relacionado con su vida pacífica. Este insecto generalmente pasa mucho tiempo en quietud y utiliza este tiempo para pensar en cómo obtendrá la comida. Está utilizando el periodo de quietud para tomar decisiones y estrategias importantes. Este insecto, en realidad, pasa más tiempo en la quietud que cazando a su presa. Por lo tanto, si la mantis religiosa es tu animal espiritual, significa que debes meditar más a menudo y usar ese tiempo para pensar en tu vida y planificar tus próximas acciones. La meditación te ayudará a conocerte mucho mejor y descubrir tus propios potenciales. La atención plena es otro rasgo que podemos relacionar con una mantis religiosa. Es interesante que este insecto nunca se mueva antes de saber qué es la mejor opción para él. Si una mantis religiosa es tu animal espiritual, significa que debes pensar bien antes de tomar cualquier decisión. La mantis religiosa es uno de los insectos más inteligentes del mundo. Este insecto tiene la capacidad de cazar otros insectos y nunca mostrar miedo. La mantis religiosa suele llegar a aquellas personas que son inteligentes, pacientes y tranquilas. La intención es otro aspecto importante relacionado con el animal espiritual de la mantis religiosa. Este insecto siempre tiene su intención y nada puede impedir que una mantis religiosa haga lo que quiere hacer. Por lo general, se refiere a la casa de su presa. Si aparece una mantis religiosa ante ti, significa que también debes tener una intención clara, tus propios objetivos y centrarte en ellos. Esa es la única manera de alcanzar tus metas y tener éxito. Una mantis religiosa aparecerá en el momento en que necesites claridad, paciencia y fuerza para ayudarte a tomar decisiones sabias y evitar errores. Si quieres ser poderoso y si es necesario que conozcas tu entorno, entonces es el momento adecuado para llamar a una mantis religiosa. Será una gran guía espiritual para ti y te enseñará a ser paciente, sabio y a tomar las decisiones correctas.